Buenas tardes, servidores de Facilware. Hoy voy a explicaros cómo instalar los Skrillens en Ubuntu 11.10 con Cinnamon. Se puede instalar en todo el escritorio con X ahora mismo, según las dos últimas especificaciones que os he puesto encima del vídeo. Os voy a enseñar cómo instalar gráficamente, pero dispondréis de la información con los comandos que utilizaríamos en la terminal. Los Skrillens son los Builders que se disponen en el escritorio y que nos permiten tener información de cualquier zona del escritorio, que nos permiten tener información sobre el ordenador, sobre imágenes y demás. Bueno, vayamos a empezar. Lo primero es instalar los repositorios. Lo que habría que seleccionar sería desde el PPA hasta el PPA. Lo copiaríamos y abriríamos el programa IPPA, que ya hemos hablado con él en el Facilware. Es un programa que nos permite añadir repositorios y eliminarlos fácilmente, gráficamente además. nos pediría una contraseña, nuestra contraseña de privilegio, y ahí añadiremos el repositorio, daríamos OK, y automáticamente nos saldría una notificación arriba diciendo que se está añadiendo y actualizando, y cuando terminase nos diría que se haya añadido con éxito. Esperamos un poquito. Una vez instalado, creo que ya se haya diseñado, iríamos a Synaptic. Gestor de paquetes, escribiríamos nuestra contraseña, y buscaríamos los programas. Como el update ya se ha realizado, ahora solo nos quedaría buscar el programa. Con buscar Screen Lens, nos aparecería el otro, que tenemos que instalar. Aquí se inicia. Entonces sería copiar el nombre, nada más, y pegarlo. Y aquí nos aparecería la última versión. Daríamos a marcar, y automáticamente se instalarían los paquetes que lleva sus asociados. Y luego también instalaríamos el pack ALT. Le daríamos con el derecho y marcar para instalar. Nos diría que se instalaría el resto, lo mismo, y nos desinstalaría el paquete BASIC. No nos lo marcaría, porque como tenemos el A, no hace falta el BASIC. Le daríamos a aplicar. ¡Gracias! No me gusta. No me gusta. Mi parte. No me gusta. Mi parte. No me gusta. Mi parte. Mi parte. Si, meina. Kira lo demás. Paola. Si, meina. se está instalando todavía y a mí no me ha bajado los paquetes a vosotros tardará un poquito porque bajará los paquetes los tenía ya en caché y una vez terminado podríamos empezar a ver cómo funciona termina explicó cómo funciona deciros qué que cinammon está muy bien y que va muy veloz me gusta mucho cinammon y casi estoy utilizando cien por cien bueno para instalar para configurar es que deberíamos buscar es que les como veis ya no se empiezan a aparecer algunos wireless bueno ahora han desaparecido que decían al principio que para ahora perdone aquí nos aparece cuando vemos todas aplicaciones vemos los escritores estos son unos hay muchos más este es otro daríamos escribimos screen le componer es que no estaría así lo abriríamos estamos cerrando ventanas como ésta o como la pt maya cerraría bajaríamos ésta la otra está para verlo bien porque señores que todo y bueno yo te tengo todos yo tengo instalados pero como molesta de nuevo para que volviesen todos los que tenía habilitados daríamos a reiniciar todos y empezar a empezar a aparecer todos dará un poquito por eso de que está de que está iniciando todas las configuraciones aparecería está como podéis ver tengo algunas podríamos modificar el tamaño de los que teníais para ponerlo más grande como yo esté 200 se ve muy bien tiene que estar más grande apuntar bien 200 y bueno está ahí están algunos no aquí podríamos seleccionar el que quisiésemos si queremos la luna en las fases de la luna daríamos a iniciar y o parar arrancar y arrancar y auto arrancar al inicio cuando se inicia ese ordenador o podemos añadir también si diésemos aquí ejecutar o añadir debería de salirme un menú instalar perdón instalar nos dejaría instalar temas de temas en supercaramba que es una nueva función convertir un web de esta web o instalar una aplicación web podemos convertir una pondríamos aquí lo que queréis podemos conseguir lo de la web y demás más o menos esto es poniendo la dirección del widget copiando el código de html o poniendo el nombre fácil instalar una aplicación web diríamos el nombre el nombre de la página web y se instalaría muy sencillo y el instalar un screen es normal instalar un tema pues desde la página desde este botón podemos obtener más y aquí nos dicen dos tres formas de conseguirlos desde el google desde el genome look que podemos instalar que no más nos guste desde screen ppa que es lo que acabamos de hacer ahora para instalarlo o desde una sección que tiene screen ppa o desde una sección que tiene screen ppa o rg donde aquí nos vienen un montón un montonazo de tema de screen ppa algunos ya los hemos tenido ya están instalados otros no podemos ver que el de twitter no esté instalado de aquí nos aparecería el de twitter podemos nos lleva dirección dirección a la web nos dice dónde instalarlo aunque podemos instalarlo utilizando el programa de skiller o extrayendo el archivo en el screen podemos utilizar los dos y requiere este requiere esto esto tendríamos que instalarlo desde la página podemos ver desde el design app esto podemos ver cómo es y además nos permite una instalación fácil como instalarlo y demás así sería más o menos todo es fácil no espero que os haya gustado y hasta la próxima seguidores de fácil web